Pensar es unir ideas para encontrar soluciones. En la lógica tradicional y gracias a los diagramas de Venn, nosotros tenemos una teoría muy sólida para unificar nuestras ideas y poder pensar correctamente. Te voy a presentar en un ejemplo muy sencillo los diagramas de Venn. El ejemplo que he escogido es uno de los ejemplos clásicos en teología, en filosofía y en humanidades. El tema de Dios, los hombres y la iglesia. Usualmente tenemos muchos problemas con estos temas porque no ponemos orden en estas ideas. Y para eso los diagramas de Venn nos ayudan muchísimo porque nos dicen los puntos de intersección, los puntos donde confluyen los temas. Fíjate muy bien. Si haces simplemente estas tres ideas organizadas en los diagramas de Venn como los que tenemos nosotros ahorita en la pantalla, tienes ya todos los capítulos de tu tesis o tienes ya todo tu discurso organizado lógicamente. Lo primero que vemos y que es muy importante es la relación entre Dios y la iglesia, que es fundamental porque es el principio de las religiones antiguas. Pero después va a venir el tema de Dios y de los hombres, una situación fundamental incluso hoy en día. Nosotros tenemos también, según los diagramas de Venn, tenemos la relación entre los hombres y la iglesia. Este tal vez sea el problema más complicado y más débil dentro del fenómeno religioso que vivimos hoy en día. Pero por supuesto que tenemos nosotros también el punto donde confluyen todos los temas. Este es muy complicado porque es la realidad. Y en la realidad no tenemos diagramas de Venn, tenemos todos los temas revueltos. Ahora bien, esta realidad nos interesa porque es lo que queremos modificar y es lo que queremos explicar. Pero para eso necesitamos no tocar otros temas. Es decir, hay muchísimos temas en el mundo que no tienen nada que ver con el tema religioso de Dios, de los hombres o de las iglesias. De esta forma tan sencilla podemos nosotros comenzar a estudiar el tema teológico o el tema humano de las religiones. Muchas gracias.